Ante un eventual deslizamiento en Abrojo Norte en el Cantón de Corredores, poniendo en peligro a familias que viven en este sector de la zona sur, geólogos de la Universidad de Costa Rica inspeccionaron el terreno junto a miembros de la municipalidad para determinar la gravedad de la situación que se vive. En razón de la alerta con lo del asunto de la laguna, coordinamos con la Universidad de Costa Rica, con la Facultad de Geología, quienes nos facilitaron un grupo de geólogos y en coordinación con la Comisión de Emergencias nos charlábamos hoy al sitio donde se encuentra la laguna en Abrojo Norte. Analizada la situación, donde ya empezamos como Comisión Cantonal de Emergencias a tomar algunas medidas de acción en relación al tema y a los vecinos de Abrojo Norte. Luego de la inspección se tomaron algunas decisiones prontas, como ubicar los sectores más peligrosos y hasta pensar en un plan de reubicación de familias que podría estar en alto riesgo, todo esto coordinado con los expertos de la Universidad de Costa Rica. En primera instancia vamos a empezar a ver la posibilidad de señalar los puntos críticos donde ante una eventualidad serían los de descargue de una posible avalancha. De ahí empezaríamos a trabajar con esas familias en conjunto con el IMAS para ver la posibilidad de reubicarlas temporalmente mientras que continúa el estudio. En segundo punto vamos a coordinar directamente con la Universidad la posibilidad de que expertos en manejo de desastres vengan al sitio y nos ayuden a elaborar todo un plan estratégico que nos permita a nosotros coordinarlo con las comunidades y que en conjunto con ellos empecemos a realizarlo y a ponerlo en práctica ante una eventualidad de desastre. Y es que las autoridades de corredores quieren evitar que las personas peligren, por lo que piensan en un plan estratégico para tomar decisiones en caso de emergencia. Que ellos mismos sean los conocedores y que sean los partícipes de la elaboración del plan y que ante una situación que se no presentara pues que les dé la posibilidad de actuar inmediatamente. De igual manera coordinaríamos la elaboración de un convenio con la Universidad, con la Facultad de Geología para que expertos en el área junto con estudiantes instalen un campamento en las alturas de Miramar y se desplacen al sitio para hacer una valoración ya más profunda sobre la realidad de lo que se está viviendo en ese cerro. Con la revisión del fin de semana ya tienen algunos aspectos más claros, pero todavía faltan otros estudios que dejen el panorama totalmente claro. De ahí valorar la situación y empezar a tomar ya acciones más concretas para minimizar el riesgo y devolverle la tranquilidad a los diferentes vecinos. Son parte de las acciones, hemos hecho escenarios, escenarios graves, escenarios medianos. Sin embargo, hasta que no realicemos ese estudio técnico no podríamos decir la magnitud de la situación. Sí, vamos a empezar ya a organizarnos y a empezar a organizar la comunidad, los vecinos, para que el asunto y lo devolviendo a la normalidad poco a poco. Corredores es una de las zonas que todavía está muy golpeada por las lluvias de las últimas dos semanas. Corredores es una de las zonas que nunca llegamos más profunda, así que fuimos a las nuevas sanciones de las últimas dos semanas. Corredores es una de las tomas sobre las zonas que realmente entienden a las tierivas, generar las sanciones,